Aprendo en Casa Bienvenidos a este capítulo de Historia to Checkaway Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web Aprendo en Casa Región de Murcia ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es la tercera y última parte del tema 8 Absolutismo frente al liberalismo, evolución política de Fernando VII Y concretamente de la última etapa de su reinado La década ominosa, absolutista o negra Que va desde 1823 a 1833 Como recordaréis de nuestro vídeo anterior Esta etapa se inicia el 1 de octubre de 1823 Cuando, tras la intervención de los 100.000 hijos de San Luis Fernando VII consigue restablecer la monarquía absoluta en España Lo podemos observar claramente en esta moneda acuñada en 1833 En la que Fernando VII ya no es rey por la gracia de Dios y la Constitución Sino simplemente rey por la gracia de Dios La década ominosa se caracteriza por tres cuestiones principales La primera de ellas, la durísima represión que Fernando VII organizó contra los liberales Ejemplos de ello son los casos de Rafael del Riego, líder del levantamiento de 1820 O Juan Martín, el empecinado héroe de la guerra de independencia Que fueron ahorcados públicamente en Madrid y Burgos respectivamente Otros ejemplos serían el del general Torrijos Fusilado en una playa de Málaga junto a otros 48 liberales Tras varios intentos de levantarse contra el rey O el de Mariana Pineda, ejecutada por Garrotevil en 1831 Tras ser declarada culpable de conspirar contra el rey Por estar tejiendo una bandera con los términos libertad e igualdad La segunda cuestión serían las reformas administrativas y económicas Que Fernando VII impulsó para intentar modernizar el país La creación del Instituto de Fomento, el Consejo de Ministros, el Banco de San Fernando o la Bolsa de Comercio No solo no consiguieron el objetivo de modernizar España Sino que avivaron la oposición tanto de liberales que veían insuficientes estas reformas Como de los llamados realistas puros Que empezaban a agruparse en torno a Carlos María Isidro, hermano del rey Y que estaban en contra de estas reformas porque querían una vuelta total al antiguo régimen Y la tercera cuestión es el problema sucesorio Algo más complejo y que veremos en toda su extensión en el próximo capítulo de Historia to Take Away No os lo perdáis Nos vemos pronto Chau! Chau!